Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo, al último vídeo de la WWE Battleground. Vamos a hacer la parte final de Breaklet Mania, vamos a ver la historia, ya estáis listos, cuando salga de ahí fuera y Paul os presente, ya nada volverá a ser lo mismo. Juntos sois uno, por separado os representáis un rasgo esencial para ser campeón del Battleground. Descanado, Ferocidad, Espiritualidad, Maldad, Valor, Intelecto. ¿Por qué soy el descaro? Además, caballeros, quiero presentarles unas deportistas que han superado grandes obstáculos para llegar aquí. Significa mucho para mí pronto conquistar a la WWE, ¿vale? Pues vamos ya a ir luchando contra los luchadores oficiales de la WWE. Este creo que se llamaba Misterio, no creo recordar, ¿no? No recuerdo el nombre. The Undertaker. Billy Hagen. Voy a ponerle esto. Yo creo que así puede estar bien. Problema, que creo que me van a obligar a jugar con X personajes en cada una de las misiones que hay que hacer, ¿vale? Porque alguien me preguntaba, no sé si es un suscriptor o alguien que ha llegado de manera esporádica, me preguntaba que si había manera de jugar con otros personajes diferentes y cada parte de la historia va con unos personajes, ¿vale? Vamos al lío. A ver si no contrarresta. Sí, los contrarresta. Ah, mira, esta vez tampoco. ¿Los contrarresta otra vez? Ah, pues mira, no. No nos está contrarrestando ahora mismo, parece. Y yo pensaba que iba a ser un personaje que nos iba a contrarrestar más tiros. Vale, me quitará media vida ahora. Oh. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué? ¿Por qué le he contrarrestado si no he querido contrarrestar? Vale, perfecto. Por ahora lo estoy reventando. Reventando. Oh. Vale, hay que aguantar un poco. Él no puede... Él no puede... No, tío, ha cargado la habilidad. La habilidad esta me va a reventar. Tengo que... Tengo que... Tengo que intentar... Contrarrestarles sus ataques, ¿eh? Vale, le voy a tirar el super ataque. Vale, tira. Yo no voy a poder ahora... Sí, sí puedo. Voy a tirarme vida, que no me fío de este personaje. Que no se le puede golpear, tío. Vale, buenísimo. Vamos a darle... Vamos a intentar hacer un combo más para... A ver si lo tiramos al suelo y ya... Una vez que esté en el suelo... Vamos a intentarlo ahora. A ver si ahora... No, no. Me hace... Me recontrarresta, pero tengo que... Tengo que tirarlo, ¿eh? En el momento que lo tire... En el momento que lo tire, este ping... Tiene que ser ya definitivo, ¿eh? No. Uno más. Hace falta un ping más. No, tío. Me revienta. Vale, tiene ya la super habilidad. Yo también. ¿Y por qué me la tira él antes que yo, tío? Si le estoy dando a los dos gatillos a la misma vez. En fin. Voy a... Voy a intentar... No voy a poder. Y ahora... Ahora sí le voy a hacer... Ahora sí le voy a hacer... La habilidad y... Y el ping, ¿eh? Tiene que... Tiene que... Ahora sí tiene que ser, ¿eh? No tiene nada de barra. Sí, ya está. Sin barra no hay cuenta. Sin barra no hay cuenta. Vale, primer combate. Perfecto. Hemos reventado de Undertaker. Undertaker. Coño, el enterrador, joder, tío. El enterrador, tío. Dirigente, misterio, tío. Es que, ya te digo, no recuerdo... Vale, dos contra dos. No recuerdo los nombres, tío. Porque hace muchos años que no sigo la WWE... Porque... Porque antes sí lo seguía un poco más, pero... Vale, puedo elegir. Me gusta este más. Gabriel Pierce. Vale, con Bolo... Vamos a jugar primero con Gabriel Pierce. Hay que tener cuidado con el... Con el otro que pega bastante fuerte. ¡Vámonos! Te vas a reír de quien yo te diga. Vas a empezar ya... Vas a empezar ya... A... A vacilar, loco. Me encanta este personaje, tío. Es muy bueno. Voy a ver si lo tiro para allá... Para ver si le puede pegar el compañero. A ver si no me hace un bug como en alguno de los vídeos anteriores... En el que el Nota... Se quedaba ahí un poco rayado. Vale, me están reventando un poco. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo me pega a mí si soy tu amigo? Normal. Ay, Dios mío. Me pega a mí siendo su compañero, tío. ¿Pero qué cojones haces, bro? ¿Y por qué falla eso? Vale, le contrarresto. Y ahora tengo ya... El especial... No sé por qué... ¿Por qué se me baja el especial si lo tenía a punto? Se me ha bajado el especial, tío. Se me ha bajado el especial, tío. Si lo tenía a punto. No sé si es porque me va a contrarrestado y al contrarrestarme... Me baja. Voy a mirar la barra. La barra de él está ya asomando en rojo. La mía también. Voy a tirar ya el superpoder. Le voy a zumbar. No quiero... Pero ¿por qué? Es que, tío, no está muy conseguido el tema de los compañeros, ¿eh? De que salga el compañero, ¿eh? No está muy... No está muy conseguido, tío. La inteligencia artificial de los compañeros, ¿eh? Porque el compañero... ¿Veis cómo no está muy conseguido el compañero, tío? El compañero se queda ahí un poco en babia, tío. No hace nada. Me está rayando porque el compañero... ¿What the fuck? Ya me va a hacer un pin, tío. ¿Qué coño está haciendo? Y se pelean entre ellos. No entiendo, tío. La inteligencia artificial... La inteligencia artificial de este juego es una mierda. La inteligencia artificial de este juego está dejando mucho gresear, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Mi compañero va a hacer combo. Mi compañero va a hacer combo. Y ahora no. Voy a hacer el superpoder. Y ahora, si lo tengo en el suelo, le hago el pin, ¿eh? Si puedo. Si me deja. Sí, yo creo que sí. A ver si mi compañero colabora. No colabora. Está claro que no iba a colaborar. Está claro que mi compañero no iba a colaborar. Bueno, me está reventando entre los dos y mi compañero no hace nada, tío. Compañero, te necesito, bro. Madre mía, tío. Todos los personajes ahí en medio bugueados, tío. Que what the fuck. Ayuda, bro. Si lo tiro al suelo, lo hemos ganado, tío. Pero, pero... Qué va, tío. No puedo tirarle al suelo, tío. Mi compañero no colabora mucho. Ahora, ahora, ahora. No, tío, no debería de haber tirado el power pin. No debería de haberlo tirado, tío. Pero ojo, puede ser, ¿eh? Todavía, ¿eh? Puede ser. Si mi compañero colabora... Que no colabora, está claro. Que está claro que mi compañero no colabora. Nada más que por lo menos va a defenderme un poco. Eso sí está bien. ¡No! Se ha bugueado ahí mi compañero, tío. Y ahora, es que no puedo darle. No puedo, no puedo darle. No puedo chocarle porque no me deja, tío. No me está dejando, tío. ¿Me va a hacer el pin debajo? No, ¿verdad? Otra vez, tío. Nos están reventando, tío. No entiendo qué cojones. No entiendo nada, tío. Vaya locura de... Vaya locura... Vaya locura de partido, tío. Vaya locura de combate. Vale, no puedo coger... Con Bolo Reynos no puedo coger, tío. Con Bolo Reynos no puedo coger, tío. No puedo coger, tío. Con Bolo Reynos no puedo coger... La moto porque es demasiado pesada, tío. Está a punto de caramelo, ¿eh? Yo creo... Que está siendo uno de los combates más difíciles de todo el juego, ¿eh? Desde que llevo... Desde que llevo jugando, ¿eh? Tiene la habilidad. Tiene la habilidad. Voy a intentar utilizar un power pin. No voy a poder. No. Sería lo suyo, pero no. Sería lo suyo, pero... Vamos a intentarlo de nuevo, un power pin. Bueno, un pin sin más. ¿Sí? ¡Vamos! Vaya locura de partida, tío. Vaya locura de combate. Subrealista, tío. Todo bugueado, todo mal. Todos ahí en medio pegándose. Vaya locura. Sí es verdad que Bolo Reynos la ha hecho ahí un poquito... Nos ha ayudado un poco cuando nos iban a hacer el pin, pero... Madre mía, tío. Quedan unos pocos, ¿eh? Triple Threat. Vale, tenemos que luchar... Vale, sí. Con... Con Salazar está bien. Creo que puede estar bien. Vamos a intentarlo. Hay que tener cuidado con el Rey Misterio, ¿vale? Que tiene el 87%. Pero ya contra esta gente creo que ya hemos luchado. No sé por qué estamos luchando de nuevo ahora en el final final. No entiendo. I don't know, man. Joder, empieza... Empieza bien esto. Vamos a dejar que entre ellos se vayan también castigando. Se han haciendo muchas piruetas. Y yo creo que eso le da bastantes puntos para la superhabilidad. Voy a intentar hacer ahora una acrobacia. Vale, ¿me la ha contrarrestado? No. Pero se queda... Se queda como bloqueado, tío. No me deja moverme, tío. Oh, buenísimo, tío. El combate está siendo la polla, ¿eh? Vale, buenísimo. Voy a coger la silla. Y le pego a cualquiera. Vale, vamos a... Vamos a focusearnos en uno. Nos focuseamos en uno que esté medio muerto. Y ahora al otro lo reventamos. Y así luego aprovechamos para... Para hacerle el ping al otro, ¿vale? Vale, ese lo he utilizado. Aquí, todo Dios, tirando combos. Realmente el combo era mío, ¿eh? Creo, bro. Le va a dar a la del tigre. Pero es que... Voy a intentar reventar a este. Para ir a por el otro. ¿Qué va, tío? Al estar más entero... Al estar más entero... Se levanta antes. Y al levantarse antes, pues no puedo... Me va a hacer ahí. Están reventando entre los dos. Vale, estamos los dos medio fritos. No. Me la hace, me revientan. Van a hacer un power ping, ¿no? Porque estamos uno encima de otro y se buguea. ¿Qué? ¿Qué cojones? Madre mía, tío. Me quedo pillado, tío, porque... What the fuck? Vale, este tiene ya que morir. Creo que da tiempo. No, no da tiempo. ¡Uh! Lo que os digo, ¿eh? El juego va fatal, tío. El final del juego se buguea, tío. Va como el fucking culo. ¿Qué cojones? Va super raro, tío, el final del juego. Va como muy bugueado. Va raro, tío. Va rarísimo, tío. Complicado, ¿eh? Está siendo complicado. Está siendo muy complicado, ¿eh? Voy a intentar... A ver si ahora puedo, ya. ¡Es que sea! ¡Me digo, dale, un ping! No, no puedo. ¡Oh, qué maldito! ¡Joder, tío! Lo importante... Vale. Tengo que abusar de ellos. ¿Qué va, tío? Es que... Se buguea. Al estar todos por aquí... Y no se cae, tío. ¡Oh, no! ¡Qué falso, tío! Está siendo muy falso, tío, ¿eh? Está siendo un combate muy falso, tío. Está siendo un combate súper falso, tío. Está siendo un combate muy falso, tío. Vamos a ver si ahora... Vale, me hace ahora la superhabilidad, tío. Porque eso es... Eso es... ¡Eh, eh, eh! ¡Levántate, eh, loco! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¿Pero por qué se tira para afuera, tío? ¡Qué puto absurdo, tío! ¡Qué puto absurdo de juego, tío! ¡Qué puto absurdo de juego, tío! ¡No lo tiro, tío! No soy capaz de tirarlo. A ver si soy capaz de tirarlo. No puedo tirarlo, tío. No me deja... Tirarlo, tío. Increíble, tío. No se lo puede tirar. Me voy a curar por si acaso. Está siendo un combate más raro que la hostia, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. ¡Vaya locura, tío! Vale, vamos a utilizar eso ahí. A ver si ahora puedo reventar al otro. Pero me quita el pin, tío. Yo que lo iba a dejar aturdido. Yo que lo iba a dejar aturdido para... Ahora atacarlo. Pero ¿por qué no tira, tío? ¡Va fatal, tío! El final del juego... El final del juego va fatal, tío. No entiendo nada, tío. Arte se buguea y no me pega una patada. Se buguea y no me pega una patada. Increíble, tío. Vamos a ver si puedo ahora. Venga, venga, joder. Vaya tela, tío. Vaya tela. Casi 10 minutos para un fucking combate de mierda, tío. 10 minutos para un solo combate, tío. Subrealista, bro. Qué pesadilla, tío. Se hace muy pesado eso, tío. Y encima va como mal. Porque parece que se... Parece que... Que buguea, tío. Parece que buguea. Vale, no sé con cuál de las dos me... Realmente me da igual. Me da igual. Con Casibel que con Polibel. Vamos a ver si ahora lo hacemos quizá un poquito más rápido. Porque la verdad que esta... La Breaking Mania está siendo un poco... Toma el lío. Toma. Ya empezamos. Ya empezamos a... Eh, pero qué hace, loco. Y me ataca a mí, tío. Hay que ser... La inteligencia artificial últimamente en el final del juego está siendo un poco mierda, ¿eh? Os lo digo ya. Os lo digo ya. La inteligencia artificial del final del juego está siendo un poquito truño. Vamos a ver si... Vamos a darle caña pronto. Pero si le echo yo primero el poder, tío. ¿Por qué narices? Ya os digo, este final del juego va un poco raro, ¿eh? Es ese típico juego. Ese típico juego que estoy pensando en dejar... De grabarlo, pero como ya es casi el final, me da pereza dejarlo. Pero sí es verdad que me está tocando la moral porque va raro. Va como... Pega lagazos. Pega lagazos. No va muy fino. Vale, va a coger algo, ¿no? Pero, ¿qué hace? What the fuck? La inteligencia artificial va súper mal. No entiendo, tío. Vamos a reventarla. Es que no lo entiendo. Vamos. Trampor así, al que siempre quita bastante más daño. Vale, la reventamos. Hay que tener cuidado que no vaya... Que no vaya a darle la mano a la compañera. Vamos a seguir centrados aquí. Principalmente... Ahí está. Principalmente en que no le vaya a dar la mano a la compañera, ¿vale? Eso es lo más preocupante. ¡No! Le va a dar la mano, ¿no? Ah, no, 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 no. Ahora sí. Me tiro y espero que mi compañera salga a defenderme. La inteligencia artificial de mi compañera también deja mucho que desear. ¡Madre mía! ¿Me dejáis o qué? ¿Hemos ganado ya? Ah, claro. O sea, ha estado más tiempo de la cuenta dentro del ring. Por lo tanto... Pero ya lo que os digo. La inteligencia artificial... En el final del juego, en este final del juego... En todo el juego no ha ido muy bien la inteligencia artificial. Pero en este final del juego la inteligencia artificial está yendo todavía peor. El juego está yendo peor. No sé si es que necesita o requiere alguna actualización. Pero no está yendo muy, muy fino el juego últimamente. No sé si notaréis que alguna vez ha pegado algún que otro salto. Yo incluso sí lo he notado. Y os lo he comentado que se ve... Que se ve raro. Pero bueno. Vamos a terminar ya. Yo creo que todo cabrá en este mismo vídeo. Aunque sea un vídeo largo. Pero dejamos ya hecho... Toda la Bloodlust Mania. Y ya está. Y nos vamos a por el DLC de Doom. Nos vamos a por el Assassin's Creed Valhalla. Nos vamos a por muchos juegos. Muchos juegos nuevos y muy interesantes que están por salir en la nueva generación. Vale. Esto... Hay que intentar darse prisa, ¿vale? Vamos a ver si... La tumbo. Ahí está. Voy a coger yo también el oro de allí. Vale. Y ahora, tío. Justo cuando yo la dejo KO... Justo cuando yo la dejo KO... Es cuando... Cuando se pone a... Que falso, tío. Justo cuando yo la dejo KO... A ver si... Vale. Menos mal que ahora he coincidido. Ella se puede escapar ya, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ella se puede escapar ya. Vale. No. La he cagado yo ahí, ¿eh? Me he confundido. Bueno, me he confundido no, sino que me ha cogido Perla. Vale. Cojo... Vale. Ya podemos escaparnos. Vale. Yo todavía no puedo. Parece que yo todavía no puedo. Vale. Y ahora... Oh, sí. Vale. Vale. Te voy a tirar. Date prisa. Complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Vale. Me tiró el superpoder. Ahora es el momento de que ya se puede escapar. Yo me voy a tirar la vida para poder regenerarme antes. Vale. Menos mal que... Yo creo que escapamos antes, ¿eh? Sí. Ufff. Por un milagro, ¿eh? Por un milagro. Si escucháis... Si escucháis algo de fondo es que hace un viento del carajo, ¿eh? Hace... Hace un... Un temporal aquí donde yo vivo que es horroroso. Vamos, estamos en la alerta amarilla y todo. Lo digo por si escucháis de fondo zumbidos y cosas de esas. Que es que... Vamos, que se puede cortar hasta la luz. Vale. Brelemania. Enhorabuena. Ok. Vamos a ver. Royal Rumble. Royal Rumble. Vamos a ver la historia. Llevo mucho tiempo en esto, pero nunca había visto nada parecido. Cuando encontramos a esta gente sabíamos que eran buenos, pero no hasta este punto. Hemos estado hablando con Mr. McCajon y hemos decidido probar algo sin precedentes en la historia de la WWE. Estos galeros se han ganado la oportunidad de competir en el Battle Royale por el título del WWE Battle Ground Championship. Por eso sois vosotros los fanos que les iréis a dos para que compitan. Necesitamos una contendiente para el campeonato femenino. Vale, pues tenemos ya creo que dos Royal Rumble. Y... Dos Royal Rumble y terminaría... Terminaría lo que es la historia ya de... Tengo que elegir a quién quiero. Voy a coger a... Me gusta mucho Salazar, tío. Voy a coger a Salazar. Y voy a intentarlo con Salazar, a ver qué tal se nos da. No recuerdo cómo era el Rumble, si era simplemente ir echando a gente, ¿no? Creo que era echando gente, ir echando gente sí o sí. Así que vamos a... Pues eso, vamos a intentar... Ganar prontito y a ver qué tal se nos da. Es que, tío... Empezamos fuerte, ¿eh? ¿Qué cojones? Se hace ya. El Lota me quiere hacer un pin ya nada más empezar la partida. ¿Te quieres ir? Tengo que empezar a contrarrestar, ¿eh? Si no a contrarresto, tío, la partida está jodida. ¿Otra vez viene a por mí, tío? Y yo, increíble, tío. Increíble. Increíble, tío. Increíble, tío. Increíble, tío. Voy a probar tirando. Imposible, tío. Me revienta, loco. Me revienta. Qué horroroso, tío. Es que es imposible ganar esto, ¿eh? Me la defiende toda, tío. Me lo defiende todo, loco. Me lo defiende todo, tío. Increíble. Surrealista. Y ahora le tiro yo la habilidad y él me tira ahí otra. Es que no lo entiendo, tío. Está reventando el nodo, tío. Surrealista. Nada, estaba claro que no. Yo voy a tirar la habilidad de los dos gatillos. Me revienta. Necesito curitas, ¿eh? Lo debería haber hecho antes, tío. Lo debería haber hecho antes, tío. Lo debería haber hecho antes, tío. Vale, voy a ver si lo reviento, me curo y reviento y lo he hecho allá afuera. Yo creo que sí, ¿eh? Qué va, tío. Es jodido, ¿eh? Es jodido, ¿eh? A tu casa, crack. Ah, vale, se lo aguanta y le pega. Estupendo. Pero a ver si alguno de los dos se va, tío. Y vamos avanzando. Es que necesitamos que uno de los dos se vaya allá, tío. Ha que darse prisa. Increíble, tío. Qué manera de reventar. Vale, uno que se acaba de ir. Ahí lo llevas. Tiro la superhabilidad. Hay que seguir. Hay que curarse, pero ya. No, tío. Era la de al lado, tío. Buenísima. No, tío. Qué cojones haces, bro. Es difícil, ¿eh, tío? Es muy difícil esto. Tiro la superhabilidad. No. Bueno, menos mal que... ¡Ojo! Lo estoy aguantando, pero... Vale, lo voy a echar yo, porque si no, no lo he hecho a nadie. Voy a este. Me tengo que curar ya, que tengo cura ahí abajo. Vale, hemos tirado ya por fin a otro. Bueno, que lo he tirado yo en Zinas, realmente. Me revienta con la habilidad. A ver si John Cena ayuda ahí un poquito. Vale, he ganado. Vale. No puedo curar. Ah, no me puedo cubrir. ¿Qué cojones? No, tío. Buah, me ha cogido ahí prisionero. Me ha cogido ahí prisionero en la esquina, ¿eh? Necesito unas curitas, ¿eh? Lo estoy haciendo bastante bien, pero necesito unas curitas. No, tío. Si le estaba dando yo a la doble habilidad, tío. No me jodas, ¿eh? Necesito curas. Curas ya. ¿Qué voy a hacer ahora? Vale, están aturdidos. Eso es bueno. No, tío. ¿Me contaré este? No me jodas, loco. Vaya tela, tío. Vaya suerte. No, tío. No, no me jodas, loco. Vale, contrarresto eso ahí. No he podido contrarrestar más. No me puedo echar, por favor. Ahora sí voy a intentarlo. Vale, se pone delante. Muy bien. Me curo. ¡Uh! A ver si echan a John Cena. Vale, John Cena la han echado. Perfecto. Solo queda uno más. Solo queda uno más. A ver si me ayudan aquí también. No, tío. Eso no era, tío. Eso no era, bro. Ah, qué mala suerte estoy teniendo, tío. Necesito echarlo ya. Sí. Voy a ver si puedo tirar The Rock. A ver si puedo hacer la habilidad de The Rock. La habilidad para el que más vida tiene siempre, que le quita bastante vida. A ver si The Rock hace algo y deja de burlarse y vacilar. Que parece que está bien cocido. Buena, tío. Me revienta. Vale, se ha bugueado un poco. Me ha ayudado ahí el bug. No, tío. Me contaré esta otra vez The Rock. Necesito curar, ¿eh? Necesito que se maten entre ellos y yo curarme un poquito. Dime que no me ataca a mí. Ve a The Rock. Ahí está. No, tío. No, tío. Me cago en la leche. Qué manera de contrarrestar todo, ¿eh? Necesito curas. Necesito curas ya. No entiendo por qué me lo contrarresta. Ahí lo llevas, crack. No, tío. Me cago en mi vida. ¿Me dejas? No me dejan curarme, tío. Déjame curarme, loco. Necesito cura, tío. Date prisa, levanta. Levanta, bro. ¡Levanta, loco! Puta madre que no levanta. Me están jodiendo a mí, ¿eh? Me están jodiendo todos a mí, ¿eh? Voy a tirar ahí una super habilidad. Vamos a ver si va haciendo cosas. Vamos a ver, tío. Vamos a ver si soy capaz ahora de reventarlo. Yo creo que puede ser. Ahí lo llevas, crack. Te destrozo. Ha costado trabajito, ¿eh? Aunque no lo creáis, ha costado bastante trabajito. Muy, mucho trabajo. Me ha costado bastante trabajito. Vamos al siguiente y último Royal Rumble. Ahora será femenino, ¿no? Imagino, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Yo imagino que será femenino. Sí, efectivamente. Tengo una duda existencial. Voy con Casibel, pero este... Esto no vale de nada. ¿Podrá ejecutar un lanzamiento exclusivo una vez? Voy a poner todo lo que sea curas. Todo lo que sea curitas está bien, ¿eh? Vamos al lío. Vamos. 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 Dos horas más tarde. Bueno, vamos a acabar ya supuestamente el juego. Vamos a ver qué tal se nos da. Empezamos, empezamos, empezamos bien. Empezamos un poquito agresivo, ¿no? Vale, me cubro. Va a estar jodido, ¿eh? Si el masculino estuvo jodido, el femenino va a ser una locura. La de verde es una máquina, ¿eh? La de verde es una máquina, tío. Pero una máquina de matar, chaval. Voy a ver si puedo utilizar los combos con alguien. Tengo ya casi la habilidad cargada, ¿no? ¡No, lo mejor es! Empezamos pronto, empezamos pronto con los pins, ¿eh? ¿Qué haces, animal? Me está reventando, ¿eh? Voy a tirar la superhabilidad. ¡Uh! Lo dije ya en un video anterior, creo. Vamos a ver si soy capaz de tirarla ya. Por lo menos. ¡Qué locura, tío! ¡Cómo pegan, chaval! Necesito curarme, ¿vale? Vale, esa la han echado ya. ¡Estoy reventado! Y porque vienen todos a por mí, tío. Es que es horroroso. Es increíble, tío. ¡Todos a por mí! ¡No hay manera, tío! ¿Me levanto o qué? ¿Me voy a reventar a esa? Tengo que curarme ahora. ¡No puede ser, eh! No puede ser esto, ¿eh? Ya está bien. ¡Joder, tío! ¡Vaya locura! Está a uno de vida, literalmente, tío. Vale, la reviento. La levanto, la tiro. Y tengo que tirarla, ¿eh? ¡Vamos a ver si soy capaz, tío! Ya de charla. ¡A tu casa, crack! Vale, tengo la super habilidad. Se la tiraría a la rubia, realmente. Se la voy a tirar a la rubia. Que acaba de entrar, que tiene toda la vida. Y así le quita mucha vida. Vale, a ver si echan... ¡No, no me jodas, eh! ¡Buah! ¡Revientan, eh! A ver si los rivales también hacen cosas. Necesito curarme de nuevo. ¡No, tío! Me va a tumbar. Creo que me va a tumbar, ¿eh? La ha dado por mí a la rubia y va por mí a hierro. Va por mí a hierro. Tenemos ya casi la misma vida. A ver si entre ellos se pelean. A ver si entre ellos se pegan un poquito, tío. Y me dejan en paz. Es una locura, ¿eh? Es el final del juego y no es fácil, ¿eh? Vamos a ver si nos contrarresta. Perfecto. A ver si nos contrarresta ninguno. Buenísimo. Voy a tirarla a esta, que todavía tiene bastante vida. Y ya estamos todos tocados. Ahí lo llevas, crack. Voy a intentar coger. ¡Buf! Me reventó. Voy a esperar ahora para curarme. No, tío. Me contrarresta todo. Tiene que estar cansada, ¿verdad? Para que la pueda empujar, ¿no? Vamos a intentarlo, tío. Vale, voy a ir ahora a por la del pelo de colores. Me contrarresta, como siempre. Tengo que hacer un par de combos para curarme, ¿eh? Me voy a echar la super cura. Vale, ya. Ya queda la última, ya. Esto es lo que hay. Hay que tener mucho cuidado ahora. Están todas enteras de vida. A ver si puedo agarrarla. Perfecto. Y ahora voy a tirarle la super habilidad. Vale, ese está reventando. La rubia está reventándonos a todos. Estoy fatal de vida. Necesito un poquito de vida ya. Necesito... Primero que entre ellos se revienten. Ha tenido que gastar más energía que yo, ¿eh? ¡No! Perfecto. Otra vez, contrarresto. Muy bien. Me voy a curar de nuevo. Esta cura no me gusta mucho. Me voy a quitar de aquí porque me va a reventar. Uf. Estaba claro, tío. Están todos tocados ya, ¿eh? Ya cualquiera... No, han cogido todas menos a la que tiene que coger. Increíble, tío. Increíble, tío. Cómo al final me va a tirar, ¿eh? Voy a intentar quitarme del medio de la una porque me está radiando esto. Voy a quitarle a la otra del medio. A ver si se le quita... No, tío. Qué putada. A ver si entre ellas se matan. Y ya tengo a la otra hecha fácil, pero el problema es eso. Que tienen que matarse entre ellas. ¡Corre, bro! ¡Échala! ¡Eres capaz! ¡Está hecho, eh! ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Uf! Ha costado trabajito, ¿eh? Ha costado trabajito, compadre. Estoy sudando la gota gorda, compadre. ¡La gota gorda! Perfecto. Pues nada, vamos a ver cómo acaba la historia. Lo dejamos por aquí ya y WWE ha terminado Battleground. Damas y caballeros, me llamo Paulo Heyman y les presento el primer WWE Battleground Championship. Pero realmente no han ganado ninguno de estos dos. No he utilizado estos dos. Jamás te olvidaré. Stone Cold, ¿vale? Se están despidiendo. A tomarse un merecido descanso. Cada vez que alguien necesite un héroe. Venga, chicos, no os rindáis. A la hora de héroes repartidos por ahí. Y hoy estaré donde sea esperando. Preparados para luchar. ¡Let's go! Pues esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Atentos que se vienen cosas muy gordas al canal. Muchísimas gracias por el apoyo que les estoy dando al canal. Muchas gracias a Rona. Muchas gracias a Closer. Muchas gracias a todos los miembros. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!